11 de la mañana y 29 minutos, bueno, nos fuimos hasta la UADE, visitamos en las últimas horas a Joel Carpino, quien es el director de comercialización, porque hay una gran oferta académica que de a poquito se va agrandando. Esta tiene que ver con marketing. Joel, contame un poquito respecto de, hoy es un día muy especial para la UADE, está mostrándole a casi 2.000 alumnos de toda la región cuáles son las ofertas educativas y bueno, siempre la vanguardia del tema de las ofertas educativas. Sí, totalmente, para nosotros son eventos muy importantes porque abrimos las puertas a la comunidad educativa, a todos los alumnos, a que conozcan la sede, que conozcan las diferentes propuestas de carreras. Tenemos charlas focalizadas en cada una de las áreas específicas, áreas económicas, jurídicas, gastronomía, arquitectura y la idea es que los chicos puedan tener una breve introducción de qué se trata y todo lo que les podemos ofrecer. Hoy también los alumnos, o más que los alumnos, porque hoy una universidad recibe gente de todas las edades, inclusive, ¿vos ves que hay como una tendencia más hacia las tecnologías, hacia las carreras menos tradicionales quizás que antes? ¿Cómo lo ves? Mira, eso es bastante relativo. El mundo va cambiando, las culturas van cambiando, las tecnologías van cambiando y las necesidades de las empresas van cambiando. Nosotros creemos que son ciclos que se van cumpliendo y hay momentos determinados para cada tipo de carrera. Hay carreras que son clásicas, toda la vida. A ver, el marketing es toda la vida, administración es toda la vida, contador es toda la vida. Lo que pasa es que va teniendo etapas. Hoy en día tenemos una tendencia, el crecimiento a lo que son herramientas digitales, por carreras que están relacionadas con la parte de programación, las carreras de informática, pero cualquier empresa necesita marketing, cualquier empresa necesita un contador, cualquier empresa necesita un administrador y obviamente, a ver, cualquiera tiene que armar una casa, necesita una arquitectura, ¿no? La realidad es que nosotros decimos siempre que los alumnos elijan lo que más les hace felices, porque eso es lo que van a ellos a desarrollar su propia vocación y van a poder desarrollarse con total plenitud en cada una de las empresas. ¿Por qué un alumno de la región tiene que elegir UADE? Porque es la mejor opción. Sin duda es la mejor opción. Tenemos una oferta súper amplia, es un ambiente cálido, la realidad es que las carreras están pensadas para que los alumnos tengan éxito ya sea en una empresa o como si fuera por su propia cuenta y la realidad es que es la mejor opción, sin duda. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Bueno, muy bien, ahí estaba el diálogo con las propuestas que tenemos siempre interesantes y siempre atractivas desde UADE de nuestra ciudad.